Y recuerda, el bebé solo necesita amor. ¿No me ves? ¡No me ves! ¡No me ves! Oye, bebé, ¿no es buena educación? Bebé malo. Bebé. ¿Bebé? ¿Mamá? No hablamos de él. Ni hablar, Cuphead. Necesita nuestro amor. Necesita una correa. Cuphead, por tu forma de hablar, parece que nunca quisiste tener al bebé. No, bebé malo. ¡Malo! Siempre estuvo conmigo y me animó. Y ahora llegó para acompañarte. ¡Joleta, yo canto se cañita! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!